Imagino que todos habréis oído hablar de los espacios vitra o las aulas multisensoriales o los espacios donde la arquitectura parece que hace fluir el aprendizaje. Pues no os equivoquéis, esos espacios están en algunas escuelas donde la transformación pedagógica ha empezado por otras vías. Primero va los planes de innovación, los planes de cambio, el cambio curricular y luego van los espacios arquitectónicos. En todos los congresos aparecen esas imágenes y todo el mundo se imagina, ojalá en mi colegio tuviéramos esos espacios. Hace muy poquito en la Universidad Isabel I, en una formación que hice de innovación, pues presenté esta imagen y acto seguido un alumno levantaba la mano y me decía, Jorge, a mí me gustaría que mi colegio hubiera esto, pero acto seguido necesitaría un micrófono. ¿Por qué me hacía esa pregunta o por qué le hacía esa afirmación? Y es porque inconscientemente pensamos que esos espacios están destinados para que una vez más el profesor sea el protagonista y no es así. El espacio está para provocar un tipo de aprendizaje diferente, donde el alumno tiene un tiempo determinado y el espacio induce a ese aprendizaje. De tal forma, los espacios pequeños o acotados son donde donde se da la retroalimentación real y las instrucciones para el trabajo posterior. Así que los espacios vitra y otros espacios están geniales, pero previamente tiene que haber una transformación pedagógica más liviana.